Seguimos aquí junto a todos ustedes en directo en Cantabria por la mañana en este viernes 12 de diciembre a punto de que se cumplan ya la una en punto de la tarde y nos acompaña en el plató del programa Ana España, directora general de Comercio y Consumo del Gobierno Cantabro. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Bienvenida un viernes más al programa para tratar distintos temas de consumo, como nos has dicho en más de una ocasión, para educar a los espectadores sobre consumo. Y hoy vamos a hablar de un tema como es el arbitraje de consumo. Lo primero de todo, Ana, ¿qué es exactamente eso de arbitraje de consumo? Pues es una alternativa a la vía judicial. Es un sistema de resolución de conflictos extrajudiciales. Tú tienes un problema como consumidor con una empresa y en lugar de dirimir el conflicto en los juzgados, lo dirimes en la Junta Arbitral. En este caso, en la Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Cantabria. Y al final, esto es por resumir un poco, en un juzgado sabemos que si presentamos una demanda, al final tenemos una sentencia. Pues en el arbitraje de consumo, si presentamos una solicitud de arbitraje, al final, después de la tramitación, tendremos un laudo arbitral que tiene la misma eficacia que una sentencia judicial. ¿Por qué motivos podemos solicitar ese arbitraje? ¿Qué problemas puede el consumidor? Por problemas de consumo, que imagínate que tengo un producto que está en garantía, que el comercio entiende que no está en garantía, no me ofrece las alternativas. Ese es un ejemplo, pero puede haber en telefonía, que hay muchas empresas que están adheridas al sistema arbitral, pues un problema con una facturación con la que no estoy de acuerdo, con una baja, cualquier problema de consumo. ¿Dónde puedo solicitar, Ana, ese arbitraje de consumo y qué documentación es necesaria para hacerlo? Pues puedes directamente en la página del Gobierno de Cantabria, en la Dirección de Consumo, bajarte el formulario, porque es un formulario, y entonces ahí tienes que rellenar, como en cualquier reclamación que hagas, los datos del reclamante, del reclamado, la exposición de los hechos, y lo que quieres pedir, y luego aportar, como siempre decimos, la documentación que justifique esa petición que estoy haciendo. ¿Cómo es el trámite exactamente? ¿Qué pasos lleva un arbitraje de consumo? En principio, si yo reclamo contra un comercio, frente a un comercio, y ese comercio, o ese comercio, o esa operadora de telefonía, sabemos que está adherida al sistema arbitral, la adhesión, los comercios o las empresas que están adheridas al sistema arbitral tienen un logotipo y lo suelen colocar en el propio comercio. Si sé que está adherida al sistema arbitral, sé que mi procedimiento se va a poder dirimir en el sistema arbitral de consumo. Si no sé, yo puedo probar, intentar presentar la solicitud de arbitraje en la consejería, con la documentación aportada, ya desde la consejería, lo que se hará desde la Junta Arbitral es mandar a la empresa, si no está adherida, para plantearle la posibilidad de que se adhiera en ese conflicto en concreto. Si está adherida, pues simplemente notificarle. Luego hay un trámite de mediación, primero la audiencia, y después el laudo arbitral. ¿Qué ventajas tienen aquellas empresas que ya a fecha de hoy están adheridas a ese arbitraje? A ver, ventajas como tal, pues en principio no es que haya unas ventajas, lo que sí que es un plus de calidad. Es decir, si yo soy una empresa, un comercio, y estoy adherida al sistema arbitral, estoy dando un plus de calidad al consumidor que compre en mi comercio. Porque le estoy diciendo que cuando haya un conflicto con la empresa, el conflicto se puede dirimir en arbitraje de consumo, que para el consumidor es más sencillo, para el empresario también, pero para el consumidor desde el momento que es gratuito. O sea, en vía judicial voy a tener unos costes que aquí, en la vía arbitral de consumo, no. Bueno, si yo he tomado la decisión de optar por esa vía arbitral de consumo, ¿luego puedo recurrir en algún caso a la vía judicial? No, ni tú como consumidor ni la empresa que estaba reclamada. Imagínate que yo como consumidora te reclamo a ti, hago una solicitud de arbitraje y el laudo me da la razón a mí. Tú no puedes ir a vía judicial porque tiene efecto de cosa juzgada, es como si fuera una sentencia judicial. Y si no estamos de acuerdo, Ana, le dan la razón a la empresa. Yo como consumidor quiero reclamar porque no estoy de acuerdo, o viceversa, ¿no? O es la empresa la que no está de acuerdo con ese laudo. ¿Qué podemos hacer? Pues un recurso de anulación ante la audiencia provincial, pero es un recurso por defecto de forma. O sea, pero es igual que con una sentencia judicial. No igual que una sentencia judicial, porque una sentencia judicial todavía en ocasiones es incluso más sencilla. Aquí, si esto es igual, que si tú tienes una sentencia y no estás de acuerdo. ¿Cómo redacto exactamente? ¿Qué es lo que tengo que dejar bien notificado en esa solicitud? En la solicitud, como en cualquier reclamación que hemos hablado alguna vez, intentar ser claros, objetivos, no explicar cosas que no vienen al caso. Es decir, si yo voy a reclamar en un comercio o una operadora de telefonía que la facturación está mal, yo voy a explicar en qué consiste el error que yo entiendo que existe en cuanto a la facturación. Pero no voy a empezar a explicar que si llamé por teléfono, que fueron muy antipáticos. O sea, intentar ser objetivos, claros y luego aportar siempre documentación. Si no aportamos documentación, no merece la pena ni hacer una solicitud de arbitraje, ni una denuncia. Lo hablábamos con las reclamaciones, ¿no? Claro. Si no hay una justificación, no tengo nada a lo que agarrarme. ¿Todos los problemas de consumo pueden ir a ese arbitraje o hay alguno que no entre en la vía? Hay algunos casos que en la normativa están excluidos, cuando hay indicios de delito, cuando hay intoxicación, imagínate en un restaurante que ha habido una intoxicación, hay un problema de consumo en relación al contrato que yo tengo, imagínate para una boda, pero hay intoxicación y entonces ahí estarían excluidos, lesión o muerte. En esos casos, aunque sea un problema inicial de consumo, imagínate el contrato con un restaurante, pero si hay intoxicación, lesión o muerte, estaría excluido y no se podría llevar esa reclamación por arbitraje de consumo. Una de las ventajas, comentábamos antes, Ana, es que es totalmente gratuito. En ningún caso, salgamos vencedores o vencidos, por nombrarlo de algún modo, tiene ningún coste. En principio es gratuito, las pruebas y todo. Lo que sí que es verdad es que si yo como consumidor, la empresa como reclamado, quiere otro tipo de pruebas, pues las tendrá que pagar, pero en principio las pruebas que lleven el trámite habitual, que desde la Junta Arbitral se planteen, eso no tiene coste. Si llegamos a un acuerdo con la empresa, con la tienda, durante ese periodo de negociación que llevamos a cabo, ¿hace falta, Ana, llegar hasta el final del arbitraje o el arbitraje se puede cortar en algún momento? Se puede cortar, si hay una mediación, las dos partes están de acuerdo, pues se suspende y ya está. Antes hablábamos de que hay empresas que ya están adheridas a ese sistema. ¿Hay empresas que se pueden negar a ir a través del arbitraje, no querer tener esa opción de mediación? Sí, porque una de las características del arbitraje, además de gratuito, de eficaz, que es igual que una sentencia judicial, es el tema de la voluntariedad, es decir, de las dos partes. Es decir, yo como consumidor, a mí nadie me puede obligar a que yo el trámite para reclamar a una empresa lo tenga que hacer por arbitraje. Yo puedo hacer arbitraje o la vía judicial. Y a la empresa tampoco se le puede obligar a que el conflicto se dirima en arbitraje de consumo. Sí se le puede obligar si esa empresa está adherida al sistema arbitral y la adhesión en la reclamación, porque a veces las adhesiones de las empresas no son totales, es decir, pueden poner unas limitaciones. Pero si cumple las características que ellos han planteado en el convenio de adhesión, tendrá obligaciones. O sea, dentro de ese arbitraje cada empresa puede poner, en cierto modo, sus condiciones, ¿no? Sí, pero se tienen que aceptar por la Junta. No vale cualquier tipo de... O sea, sí que, imagínate, yo soy una empresa, una operadora de telefonía, y puedo decir, pues las acepto las solicitudes de arbitraje con facturas de los últimos siete meses. Pero lo que no vale es que sea una limitación tan grande que al final la adhesión sea simplemente testimonial. Es decir, tiene que ser lo suficientemente amplia como para poder tener el cartel de adhesión. Para solicitar ese arbitraje como consumidores, Ana, tenemos que ser consumidor final. ¿Qué entendemos por consumidor final? Pues el que compra o utiliza los servicios para sí, no para integrarlas en otros procesos. Con ejemplos, un autónomo no es consumidor. O sea, un autónomo será consumidor en su vida privada, pero en el marco de su trabajo no es consumidor. O sea, por ejemplo, si tiene un problema, en este caso, con una empresa de telefonía a través de un contrato de autónomos, no sería el arbitraje. No sería el arbitraje. No sería el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es solo para los consumidores. Entonces, el autónomo, que a veces sí que plantea dudas de, pues si yo también soy consumidor. Sí, pero en tu vida privada. Si es dentro del marco de tu ejercicio, de tu trabajo, no te puedes beneficiar del arbitraje de consumo. Porque realmente no eres consumidor conforme a la normativa de consumo. Y en esos casos en los que no somos consumidores finales, Ana, ¿qué vías, por qué vías podemos optar? La vía judicial directamente. O si la empresa acepta otro tipo de arbitraje que no sea de consumo, sí, pero desde luego la vía arbitral de consumo, no. Si no somos consumidor final, por tanto, no se nos admite esa vía de arbitraje de consumo. No, y de hecho hay veces que llegan a la Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Cantabria solicitudes de arbitraje y las tenemos que archivar, inadmitirlas, y a veces te viene la consulta del autónomo que dice ¿Pero cómo se ha archivado si esto es una relación de consumo? Pero no es consumidor. ¿Y hay otros motivos por los que la Junta no admita un arbitraje de consumo? Básicamente son que no sea consumidor, que haya indicios de delito y que haya intoxicación, lesión o muerte. En esos casos, aunque la relación sea de consumo, no se podría tramitar por arbitraje de consumo. Antes nos has comentado, Ana, que si por lo que sea el consumidor sale beneficiado en ese arbitraje judicial. Y la empresa no está de acuerdo y no cumple, el consumidor puede recurrir, ¿no? La empresa puede recurrir ese auto, ese laudo. ¿Y el consumidor qué puede hacer en ese recurso? La empresa puede recurrir el laudo, pero es un recurso de anulación ante la audiencia provincial por defecto de forma. O sea, no en el fondo. Y el consumidor puede ir al juzgado, igual que cuando hay una sentencia, que a alguno te puede pasar que tienes una sentencia, te da la razón, que X te debe tanto dinero y no lo cumple. Tú puedes ir al juzgado para que ejecuten esa sentencia. Pues aquí exactamente lo mismo. Puedes ir al juzgado para que ejecuten el laudo arbitral. Vamos a hablar de otro caso práctico, Ana. Cuando hay una vivienda en alquiler entre dos personas particulares, ¿ahí podemos tener derecho al arbitraje de consumo en caso de que exista un problema entre el inquilino y el dueño de la vivienda? Aquí tampoco porque estaría excluido. Es decir, el arbitraje de consumo, los requisitos, una parte es consumidora y la otra es la empresa. Aquí, antes hemos visto el autónomo. El autónomo es una empresa y si tiene un problema con la operadora de telefonía, es otra empresa. Luego estaría excluido. Si somos las dos consumidoras, tampoco hay una relación de consumo. Entonces, tampoco sería viable el arbitraje de consumo. O sea, en el caso... El requisito sería uno consumidor y el otro empresa. En el caso de problemas en una vivienda de alquiler, ¿sólo podríamos recurrir a esta vía de arbitraje de consumo si es una empresa? Eso es. ¿Quién nos ha alquilado la vivienda? Yo soy consumidora y... Por ejemplo, ¿a través de una inmobiliaria serviría o...? Sí, sí, sí. Una inmobiliaria es una empresa. Entonces, yo como consumidora... Aunque pertenezca a un particular el piso, ¿cómo es el trámite? Depende del contrato y de qué es lo que estoy reclamando. Si yo quiero reclamar, normalmente con la inmobiliaria es el trámite para llegar a un acuerdo para el alquiler. Pero si yo tengo un defecto o un problema en mi contrato de alquiler, es el contrato de alquiler entre dos particulares. La clave es si lo que estoy reclamando hay una relación de consumo. Y la relación de consumo es consumidor-empresa. ¿Hay algún otro caso en el que nos podamos encontrar con ese problema de que es entre particulares y nos entra la duda de si podemos o no? Entre particulares, nunca. Entre particulares, nunca. Por ejemplo, con un taxista, Ana. ¿Es autónomo? Claro. Es autónomo. Yo podré hacer una reclamación, una solicitud de arbitraje a un taxista. Porque es una empresa, es un autónomo, pero es una empresa. Ahora, el autónomo no podrá hacer la reclamación, el taxista es un autónomo, no podrá hacer la reclamación a su operadora de telefonía. O sea, particular y empresa siempre. Eso es. Y puede ser persona física o persona jurídica. Pero tiene que ser, imagínate una ONG, no tiene ánimo de lucro. Entonces, en ese caso, ¿una ONG podría presentar una solicitud de arbitraje frente a una empresa? Sí. Porque es una persona, da igual jurídica, que en su finalidad no es una empresa, el funcionamiento de la empresa. Y en ese caso, aunque fuera persona jurídica, también podría. Pero la clave es persona frente a empresa, para particular, para el uso o consumo particular. En general, ¿qué tiempo de media tiene esta Junta Arbitral para resolver? Seis meses. Seis meses. En seis meses tiene que estar resuelto el problema. O sea, que es mucho más rápido, ¿no? Además, que una vía judicial. Sí, es rápido. Sí. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Una semana más. El próximo viernes, ya último, antes de despedirnos para esas vacaciones navideñas, hablaremos de otro nuevo tema de comercio. Te agradecemos todos esos consejos que nos das. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes.